Bueno, respecto a la reconsideración, yo creo que el peticionante de la vacancia no ha aportado ninguna prueba que pueda determinar de alguna manera que los regidores cambien su voto. La ley de procedimientos administrativos es bien clara, para presentar un recurso de reconsideración se necesita juntar una nueva prueba que permita al colegiado, en este caso, poder variar si es que existe una prueba idónea, una prueba instrumental, pero como todos sabemos, pues esta vacancia es fruto de un acto totalmente irracional por parte de un grupo político o de algunas personas en Guaral que tratan de perjudicar y de denostar de la alcaldesa. Nosotros estamos convencidos que el día de mañana el Consejo en Pleno va a rechazar por unanimidad este petitorio en función de que el Fiscal Superior ya ha archivado la denuncia de manera definitiva, ya el recurso de quejas ha sido resuelto por la Fiscalía Superior, tanto a nivel de la Fiscalía Anticorrupción como el Fiscal Superior de Huacho, han señalado que no existe ningún elemento, ningún indicio, ninguna prueba que determine la responsabilidad de la señora Ana Aurora Cobayachi Cobayachi en el delito de patrocinio ilegal o en el delito de colusión. Y ha señalado, con muy buen criterio el Fiscal Superior, que al tratarse de un proceso, en el caso de la compactadora 518, por un monto que no pasa de las tres unidades impositivas tributarias, el administrador estaba en la facultad de elegir directamente, de tal manera que no se encuentra dentro de lo que es la ley de contrataciones del Estado y por ende no había ningún tipo de aprovechamiento indebido del cargo o colusión respecto a este tema. Es un tema que ya la Fiscalía lo ha dejado zanjado, hay una disposición fiscal que archive el caso, de tal manera que de tanto el Consejo como el Jurado Nacional, van a, en última instancia el jurado va a señalar pues de que no se dan los presupuestos procesales para que la alcaldesa haya incurrido en la inobservancia del artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, es decir, que haya incurrido en la causal de restricciones de contrataciones. Sí, yo espero que los regidores Armando Bravo, el regidor Reyes, el regidor Quintana y la regidora Angelí Yufra evalúen la nueva disposición del fiscal y entiendan que no todo lo que solicitan es causal de vacancia, inclusive el Jurado Nacional ha establecido que pueden ser hechos muy reprochables, conductas a veces antiéticas, pero de acuerdo al principio de legalidad, la causal debe estar debidamente establecida, debe estar debidamente tipificada y la conducta del alcalde o del regidor debe estar enmarcada dentro de lo que es el tipo, en este caso el artículo 63 de la Ley de Contrataciones y por lo tanto si no se da esto no hay vacancia por más que el acto nos parezca totalmente reprochable.